hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo pues en esta oportunidad les estoy haciendo un vídeo distinto a los que siempre suelo grabar ya que estamos fuera de casa pues vengo de este lugar de vez en cuando y traigo a mis gansos pero hoy día me di con la sorpresa de que el río está recontra cargado y no sé cómo voy a hacer porque no puedo meter a mis gansos ahí me da mucho miedo de que el río los arrastre y ellos están ahí pues a la espera quieren meterse pero no se voy a ver todavía qué voy a hacer pues quiero mostrarles este lugar tan hermoso qué bella es esta naturaleza pues ahí hay personas que han venido a pastorear sus ovejas vacas este lugar queda más o menos a un kilómetro de donde yo vivo y está muy cerquita es un lugar es un lugar muy bonito pues ya habrá oportunidad de grabarles otros vídeos detalladamente el día de hoy pues cayó una lluvia por dios fue un aguacero entonces no creí que estaría tan cargado este río pues mira está cómo está terriblemente cargado el río y no puedo meter a mis gansos ahí no sé qué voy a hacer ah pues ni modo veré qué hago y más ratito nos vemos pues la sisita no se aguanta las ganas de meterse al agua ni el toto yo creo que ellos lo único que quieren es estar a nuestro lado no es nadar porque solo se han dado unos cuantos pasitos en el agua pues amigos nos tuvimos que salir del río porque está muy peligroso y la verdad prefiero no arriesgarme porque como ustedes saben toto y sisa pues si quieren meterse al agua pero el agua está muy fuerte y se lo puede llevar prefiero no arriesgarme pues amigos les voy a mostrar algunas cositas que hay por acá que son como choclo no sé si hay en sus países me imagino que sí he visto que en méxico hay bastante choclo pero le llaman elotes pues aquí está en pleno crecimiento les voy a mostrar a ver para que vean aquí está bueno pues como ven allá al fondo ya está floreciendo creo que ya tienen hasta choclitos pero acá todavía está creciendo y pues está así el fondo no sé si ven está hermoso la verdad por eso quise salir hoy día porque está un poquito nublado y pues ya como ya llovió pasó la lluvia entonces se siente muy fresquito está muy lindo pues normalmente cada vez que vengo cruzo al otro lado del río porque ahí hay bastantes tunas y también hay una fruta silvestre llamada zancayo entonces entonces suelo sacar y comer pues ahora no no puedo porque el río está muy cargado entonces no puedo cruzar otro día vendré y les mostraré pues por allá están las tunas a ver si se puede ver algo a ver déjenme que acerque con el zoom pues ahí está amigos si se puede ver verdad no sé por qué con el zoom se mueve demasiado rápido no sé cuál es el problema pero bueno y el zancayo esa fruta silvestre que les digo es esta de ahí no sé si ven unas bolitas ahí en los cactus pues esas son ya algunas están maduras algunas todavía faltan es una fruta muy saludable es buena para el hígado y varias cositas entonces la fruta es un poquito ácida pero pues todo se da por la salud bueno no sé qué pasa con el zoom pero se se pone muy se mueve muy rápido no no puedo controlarlo y Toto y Sisa pues están acá no me dejan no sé si todos los gansos son así pero suelen perseguirme estoy caminando y ellos vienen corriendo detrás de mí a ver amigos vamos a ir más allá para que puedan ver también ustedes a ver ah pues en eso que voy caminando también les voy contando pues en el anterior video les pregunté o en el anterior sí anterior al anterior les pregunté que quería saber si Toto realmente es macho y la Sisa realmente es hembra pues sí amigos eh pude comprobarlo Toto realmente es macho y pues Sisa realmente es hembra eh porque hace ya varios días el último video lo grabé el día sábado entonces eh ya pasaron dos días verdad hoy día es miércoles como ustedes han visto hay un pocito bien pequeñito que he hecho en mi casa para que Toto pueda mojar las patas ya que es un ave del agua entonces por ahí me comentaron de que por lo menos las patitas deben estar mojaditas entonces pues ahí una mañana estuve cambiando el agua porque yo lo cambio todas las mañanas y pues los vi aparearse fue algo increíble algo que no me lo esperaba pero pues los vi se aparearon y y yo pues estoy a la espera de los huevos y nada porque los huevos todavía nada no ponen todavía huevo o la Sisa solo que hace un par de días ya hay un pájaro silvestre pues ya es una garza creo eh hace días atrás encontré un huevo bien grande será el doble de un huevo de una gallina Sisa ah bueno se fueron bueno más abajo está alguien esperando por ahí eh pues encontré un huevo bien grande pero era del color de una gallina o un huevo de una gallina no yo he visto en Youtube que los huevos del ganso son de color blanco pero no este era de mmm bueno era color de un huevo de una gallina pero era bien grande entonces pues mmm eh ahí estoy bajando eh pues en un momento me puse a pensar y dije que tal vez eran huevos de la Sisa pero no no creo que hayan sido o por ahí algún ganso que pone huevo de otro color que no sea blanco blanco tenía un tono medio blanquecino pero no era blanco blanco como del me imagino que se parece al huevo del pato ¿no? yo alguna vez tuve un pato y pues ponía un huevo blanco blanco y un poco más duro que de la gallina y pues acá está a ver creo que me persigue y ay amigos me he cansado caminando y ya no sé qué más decir jajaja qué gracioso vine porque vine hasta acá porque parecía una catarata ahí está ven cómo ha descargado este río amigos pero qué terrible yo vine con las ganas de querer meterme es más venía con las ganas de coger algunos bagres porque aquí hay bagres una especie de peces con bigotitos aquí hay bastante bagre pero pequeñitos pequeñitos no tan pequeñitos el más grande será del tamaño de una palma de la mano entonces vine pues con las ganas de querer coger unos cuantos bagres y nada oh sorpresa me encontré con eso no imaginé que el río iba a estar tan cargado me imagino que en la parte de arriba habrá llovido horrible horrible bueno pues no sé si ven a la garza se quedó ahí ay a ver un ratito que lo enfoco ay no sé por qué se mueve es una garza o qué tipo de aves amigos es una garza ¿verdad? no puedo controlar la cámara cuando esté en zoom no sé no entiendo qué es lo que pasa ya bueno pues ya compraré más adelante otra cámara más profesional bueno pues por el momento me conformo con esto porque no hay presupuesto amigos no hay presupuesto ay qué hermoso esa esa que vuela y vuela hace tiempo que no veía uno esa ave debe comer a los bagres que hay acá bueno amigos no saben el olor que se siente acá tan natural no sé huele a pasto huele riquísimo la verdad y con esa bullita del río ay me da ganas de echarme cerrar los ojos y no sé trasladarme a otro lugar está hermoso el lugar bueno pues para los que no saben yo soy de Perú de de la región de Arequipa y pues vivo en la parte sur de Arequipa y bueno prácticamente sierra bueno bueno el lugar donde yo vivo es un un tanto valle entonces aquí aparte de producir choclo también producen zapallo calabaza algunas frutas como naranja mandarina bueno en realidad varias frutas es un lugar muy hermoso este lugar creo que debería de traer a mis gansos acá que está el agua está tan calmado no el agua está recontra calmado por aquí pues creo que amigos voy a traerlos a este lugar al ratito vuelvo y les vuelvo a grabar ¿y te音asasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasastu-kansasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas